Yo supongo que, estoy seguro, que va a haber intervenciones de compañeros que van a poner el eje más fuerte de lo que lo puedo poner yo, o mejor, en todo lo que sucedió este año y particularmente en esta última semana, desde la movilización maravillosa del domingo hasta estos días felices que estamos viviendo en la semana. Entonces, yo como he hecho durante todo el año, voy a poner el tema de la ciudad, voy a tratar de plantear algunos temas de la ciudad porque creo que, como hemos visto esta semana, necesitamos avanzar mucho más en la comprensión por parte del conjunto de la ciudadanía de Buenos Aires de lo que significa y lo que le ha dado a nuestro país y también particularmente a muchos de los que viven en la ciudad de Buenos Aires este proyecto que nosotros estamos acompañando desde el 2003, pero que en el conjunto del país obviamente es absolutamente mayoritario y que sigue avanzando. Muchas veces a nosotros nos obnubila el tema de vivir en la ciudad de Buenos Aires y no nos vemos, no nos damos cuenta porque no todo el mundo tiene posibilidad de recorrer el conjunto del país a donde realmente los cambios han sido tremendos, digamos, ni es decir, hoy uno puede ir al Chaco y encontrar electricidad donde hace 8 o 10 años apenas había un farol a Kerosene cuando conoceían el Kerosene. Podemos ir a Formosa a donde se construyeron 70 escuelas más allá de que después podemos discutir si se la construyó en lugares donde no había población aborígena y se priorizó otro tipo de población, etc. Pero esas 70 escuelas hoy están y ahí van chicos tanto de Argentina como de Paraguay porque en esos lugares la educación argentina, en los lugares limítrofes, ha dado educación a muchos de los chicos que viven en los países fronterizos. Lo mismo está sucediendo en la provincia de Buenos Aires a donde pueblos que no tenían ni agua ni cloacas hoy están en el 100% del agua y prácticamente el 80% o 90% de la cloaca. Muchísima vivienda, casi un millón de soluciones habitacionales a pesar de que muchos en el Parlamento Nacional insistan en que esto no es así es así y uno lo puede ver y así como eso en salud, así como eso en muchísimas de las líneas que el gobierno ha trabajado y ni hablemos en la recuperación de puestos de trabajo en las políticas actuales centradas en el mantenimiento de esas fuentes de trabajo. Así que muchas veces, como no salimos de la Ciudad de Buenos Aires, esto lo olvidamos y los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires también están sumamente cerrados a entender esta nueva realidad que está sucediendo en el país. Así que yo siempre trato de insistir en que Carta Abierta o los compañeros que vienen a Carta Abierta tendrían que tratar de militar, por decirlo de alguna manera, de acompañar los esfuerzos de todas aquellas agrupaciones que están moviéndose en el ámbito de la Capital Federal para tratar el año que viene de tener una excelente elección y en el 2015 poder recuperar la ciudad. Esto es muy difícil, todos lo sabemos, pero por lo menos me parece que Carta debería hacer el esfuerzo. Esta semana, particularmente en la ciudad, ha sido una semana muy complicada. No por los hechos solamente que hemos visto en la calle, etcétera, que realmente no me interesa hablar de eso, creo que es otro problema que ha sucedido, que tiene que ver con la interna de política de seguridad muchas veces que se da dentro de la Ciudad de Buenos Aires, el abandono a propósito de Macri y su policía metropolitana de algunos sectores tratando de que se generen situaciones complicadas. Pero me parece que ha habido básicamente dos temas muy fuertes, que son el problema del subte y la estrategia de Macri de ir por todo, todo significa ir por todo el negocio, no es que por toda la mejora posible para el subte de Buenos Aires. Y lo que sucedió en las audiencias. Ustedes saben que ha habido dos días de audiencias públicas para un conjunto de proyectos presentados en conjunto, tanto por los bloques del PRO como el interbloque del Frente para la Victoria con Aníbal Ibarra y los compañeros del Ede. Podemos explicar un poco lo que sucedió, pero a mí me parece que lo primero que yo quería plantear, y lo planteé porque me tocó hablar primero en la audiencia del día miércoles, es la solidaridad con el compañero Juan Cabandié, porque lo que sucedió el día anterior, el día martes, fue una agresión que apareció como que Cabandié le había pegado a alguien, pero la verdad que lo que sucedió ahí fue que una oradora planteó un tema acerca de los padres de Cabandié y la actitud que Cabandié estaba tomando. Realmente es muy difícil para el compañero Juan aceptar o poder absorber que en una asamblea pública se lo encare en su condición de hijo de un detenido desaparecido. Así que eso fue el problema, y después una agresión de un grupito suelto acerca de qué era lo que estaba sucediendo ahí adentro. Pero yo me tomé la libertad además de dar ahí la solidaridad, no solo la mía personal, sino la de el conjunto de carta abierta, porque entiendo que era absolutamente necesario salir a respaldar la posición de un compañero que no está ahí solamente por ser hijo desaparecido, sino que fue puesto ahí realmente por Néstor Kirchner, por la confianza que él tenía, pero que también todos sabemos que tiene una actuación en el campo de los derechos humanos enorme, que ha sido uno de los primeros, que acompañaba a Néstor del día de la ESMA, y bueno, me pareció que debíamos salir a respaldar su posición y a darle por lo menos un fuerte aval a su postura y que no se sintiera tan agredido absolutamente solo en medio de esa agresión, como fue lo que pasó ahí ese día. Durante las asambleas fue muy complicado, porque, bueno, hay que explicar realmente qué era lo que pasaba con todo ese paquete de leyes que se estaba planteando, ese paquete todavía no está aprobado, yo particularmente apoyé fundamentalmente la construcción de viviendas por parte del PROCREAR, que creo que es uno de los ejes centrales de la política de recuperación y mantenimiento, por un lado, de la mano de obra y del trabajo por parte del Gobierno Nacional, y por otro lado, porque todos sabemos que el Gobierno de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires prácticamente no ha hecho nada en vivienda, ha ido disminuyendo el presupuesto porcentualmente cada vez más hasta el escándalo de este año, donde del 5%, que era sobre el presupuesto total de la ciudad, que era en el año 2006, hoy apenas está en el 1% porcentualmente, o sea, prácticamente nada, y además encima lo único que se hace es pagar los sueldos de los empleados del Instituto de la Vivienda, porque la inversión es prácticamente cero, no se han entregado ni 500 viviendas anuales, es una ciudad que tiene realmente un déficit de 600 o 700 mil personas con distintas problemas de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, me parece que es bueno que el bloque haya priorizado la posibilidad de tener el desembarco del Gobierno Nacional, que el Gobierno Nacional también haya decidido, de una vez por todas, empezar a jugar fuerte en las áreas sociales, y en las áreas donde justamente el Gobierno de Mauricio Macri se mantiene absolutamente ausente. Así que vamos a ver cómo se aprueban estas leyes que se van a aprobar la semana que viene, y también quería plantear sobre el problema del subte. El problema del subte... Es claro que Mauricio Macri quiere desentenderse de esto. Y no le interesa tener en su mano un servicio público y me parece que hay que hacer un fuerte esfuerzo para que esté obligado realmente a asumir la responsabilidad que tiene como Jefe de Gobierno de tener estos subtes. ¿Por qué no quiere el bloque del Frente para la Victoria, el interbloque, aprobar la ley tal cual la manda Macri? Porque no solamente atenta contra el derecho de huelga de los trabajadores, sino que además tiene incluida una serie de consideraciones que le permitirían a Macri licitar por cualquier monto y por cualquier tiempo sin pasar por la legislatura. Con lo cual el negocio que quiere armar es un negocio enorme. Si no puede hacer el negocio, va a intentar que el subte empiece a andar mal y que el Gobierno Nacional aparezca como el gran responsable o el Frente para la Victoria. Así que bueno, esto es un poco lo que ha sucedido esta semana, lo que va a seguir pasando durante la semana que viene y volver a plantear la exhortación al conjunto de los compañeros de que tratemos de apoyar las actividades que se dan en los barrios para ir movilizando cada vez más a la ciudadanía de Buenos Aires para tratar de tener el año que viene y en el 2015 una lista de conjuntos que nos permita enfrentar fuertemente este proyecto de Macri. Gracias.